Chayanne cumplió 50 años lleno de vitalidad y con una atlética anatomía que cautivó a sus fans. Foto tomada de web, el puertorriqueño Chayanne cumplió 50 años de edad y luce mejor que nunca. Así lo dejó ver en unas fotos que compartió en su cuenta de Instagram, donde mostró su musculatura. De acuerdo con Publimetro, puede que Chayanne haya cumplido 50 años, pero lo último que se pensaría al ver su anatomía es que se trata de un hombre viejo. Las fotos muestran que el cantante sigue siendo un símbolo sexual, conserva su vitalidad, la sonrisa encantadora y por su fuera poco continúa deleitando a sus fans con sus cadenciosos bailes. El amor es lo que nos mueve, aunque para algunos es cursi, todavía yo sigo mandando flores, dijo hace cuatro años el artista en una conferencia de prensa en México en la que también reveló que su secreto para mantener su vitalidad es pensar en positivo, hacer ejercicio y comer sano. Chayanne es conocido alrededor del mundo por temas como, Provocame, Dejaría todo, Salomeo su más reciente éxito de género urbano, Choca Choca, junto a Ozuna.nl. Chayanne es conocido alrededor del mundo por temas como, Provocame, Dejaría todo, Salomeo su más reciente éxito de género urbano, Choca Choca, junto a Ozuna.